es cuidado y protección, y así se demuestra en la crianza del elemento más importante de la fiesta, una máquina perfecta, el toro. A quien desde su nacimiento se le da trato especial, contrario a lo que se cree, al toro se le cuida y protege durante toda su vida. Además de la alimentación y la vigilancia en su salud, una parte muy importante es mantenerlo en buena forma física. Sacarlos a correr es sin duda un ejercicio que se complementa perfectamente con la fuerza natural que poseen. La carrera le proporciona mejor capacidad pulmonar que se traduce en óptimo fondo físico. Es decir, entre mejor esté entrenado el toro, dura más en la arena y da mucho mejor juego, sobre todo al final. El toro que tiene condición siempre dará buenos finales en la lidia. Unos pocos kilómetros de carrera al día, hacen del Burel literalmente un atleta. La tauromaquia, al servicio del toro.